en día. Ya estamos listos y preparados, nos vamos a nuestra entrevista de Zoom, está el doctor, este, nuestro psicólogo, el doctor Hugo Hernández, listo y preparado a tratar un tema muy importante que yo creo que este tema también es muy interesante dentro de la psicología, apoyo cuando estamos enfermos en casa, cuando hay un enfermo en casa, ¿Qué apoyo se deben de dar? ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿Dónde me está recibiendo? En su consultorio, en su casa, adelante, lo escuchamos. Hola, Ceci, hola público de Arriba Corazones, aquí estamos en el consultorio, estamos este, pues, trabajando, nomás que no alcanzo a llegar hasta allá donde tú estás y por eso. No, está bien. Por la invitación en Zoom. Qué bueno, me da mucho gusto que esté trabajando, que nos está recibiendo en su consultorio para tratar este tema tan importante, adelante, lo escuchamos, apoyo cuando hay enfermos en casa, ¿Qué apoyo se deben de dar? Sí. ¿Cómo, cómo tenemos que dividirnos, pues? Ok, antes de eso, me gustaría contarles un cuento rápido, bueno, de hecho, lo acabo de ver en uno de los WhatsApp que me mandaron, pero era una persona de, este, un condenado a muerte en Estados Unidos, y lo iban a, pues, a sacrificar, vamos a decirlo así, en la silla eléctrica. Entonces, el médico le dijo, mira, hay dos opciones, o es la silla eléctrica, o es, este, te ponemos en una cama acostado, ya hacemos una pequeña vertulita en tu brazo, y va a empezar a tirarse la sangre. Y cuando dejes de, de tirarla, cuando ya no, tu cuerpo no tenga sangre, pues posiblemente, posiblemente, te vas a quedar dormido, y a lo mejor te mueres, ¿Sí? Entonces, ¿Qué prefieres? Y él dijo, no, prefiero esa de, de, de acostado. Entonces, lo acuestan, lo, eh, lo amarran, y demás, y le hacen la cinta con, como que le están abriendo la, el, haciendo la herida, y entonces el médico previamente ya tenía una manguerita, y entonces, eh, abajo una, una vasija de metal, y caía la gotita de agua, pero era una gotita de agua, no de sangre, o sea, obviamente no le abrió nada. Entonces, empezó a caer la gotita, y decía, pa, 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 y luego el médico le fue cerrando, le fue cerrando, hasta que ya al final, se oye, pa, pa, y en esa cierra la, la, la llave, y en ese momento, el, la persona muere. Él quiso demostrar lo que es el poder de la sugestión y el poder de la mente. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque miren, la, la enfermedad, no no más la cuestión, vamos a hablar ahorita del COVID, vamos, se manifiesta de maneras diferentes en cada una de las personas. Si tú, ya lo sabemos, si tú estás enfermo del estómago, pues se va a manifestar más en la cuestión del estómago. Si estás enfermo de, de los riñones, pues se va a manifestar en algo de los riñones. La cuestión no es esa, la cuestión es que, si se digan más, por ejemplo, la mitad de mis pacientes, o más de la mitad de mis pacientes, luego me hablan y dicen, es que, ¿sabes qué? Estoy muy asustado porque se me hace que ya tengo el COVID, cuando en la realidad, pues a lo mejor tiene una colitis muy fuerte, una gastritis, pues por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos asustamos tanto que nos invalidamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, si yo no veo, si a mí no me da un diagnóstico que estoy enfermo de X cosa, y yo estoy creyendo que estoy enfermo de eso, entonces yo voy a mermar las fuerzas de mi cuerpo. ¿Y qué pasa si hay dos enfermos? Pues entonces van a estar inactivos y van a estar creyendo que no pueden hacer nada. ¿Qué es esto? Si en la casa viven cuatro personas y tres, vamos a irnos, tres están enfermos, la verdad es que sí podemos hacer. Aquel que está enfermo, en ratitos que se ponga bien, sí puede hacer cosas. Entonces, necesitamos ayudarnos con todos, con todos, porque si nos asustamos y luego pedimos ayuda afuera, entonces vamos a creer que los de afuera nos van a enfermar más y nos vamos a enfermar más. ¿Qué necesitamos hacer? La primera parte, ya sabemos tener todas las líneas, vamos a decir, de sanitización. Entonces, ya que estemos eso, creer en que nosotros estamos fuertes, somos fuertes, y que la enfermedad que sea, la podemos salvar. ¿Cuántas enfermedades y cuántas pandemias hemos salvado en el mundo? Hemos vivido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si yo ya me siento bien y veo que mi pariente no se siente bien, pues entonces a lo mejor yo hacerle algo. ¿Sabes? Pues si ya estamos, si está el COVID todo ahí, pues ya nos lo vamos a pasar todos y nos vamos, lo único que va a pasar es que vamos a agarrar anticuerpos, obviamente, con la debida atención del médico correspondiente. Entonces, les digo, les digo, no, no creernos que porque estamos enfermos no podemos hacer las cosas. Necesitamos apoyarnos todos con todos. ¿Sí? Y si los cuatro estamos enfermos, nos podemos apoyar porque hay una cosa bien importante, este, público de arriba corazones, estamos vivos, estamos vivos, vamos haciéndole caso. ¿Cómo ves? Me encanta lo que está diciendo, doctor, porque fíjese que esto es muy importante, cuando te dicen, tienes esto, tienes COVID, en fin, como que empieza uno a bajarse las defensas, el ánimo, crees que ya te vas a morir, pero no, o sea, tienes que superar eso, que la enfermedad no te acabe, tú acaba la enfermedad, sobre todo. ¿Cierto o no? Eso. Claro. Así es, así es. Así debe de ser. Lo puedo decir, lo puedo decir de esta manera porque ella ya ha tomado terapia conmigo. No, no se crean. Claro. No, no, no. Es que no te debes dejar de vencer, doctor. Claro. Vencerse es de las personas débiles y no somos débiles, los mexicanos no somos débiles, los mexicanos somos muy fuertes. Para nada, para nada. Además, acuérdense que los mexicanos somos la raza, según yo lo que escuché, es la raza, si no la más pulcra de todo el mundo, una de las más pulcras. Vean, nos bañamos, la mayoría nos bañamos diario, uno que otro, cada quince días, lo ameritemos o no, pero bueno, casi diario nos bañamos. Ay, doctor. Entonces, vamos confiando en eso, por favor, ¿sabe? Exactamente. Su número telefónico, ¿dónde puedo platicar con usted si tengo algo en especial? Estamos en el treinta y tres trece cero siete veintisiete cero ocho, treinta y tres trece cero siete veintisiete cero ocho, que por cierto, el el tema del estrés que les había comentado, no lo pude dar por motivos que me enfermé, pero la siguiente, digo, ya lo voy a dar y les paso, les digo, ¿sale? Muy bien, doctor, pero pues yo no lo veo enfermo, yo lo veo muy bien, ¿por qué? Porque se quiere, ¿sí? Y y venció su enfermedad, que eso es lo más importante, ¿eh? Y además veo veo arriba corazones, hombre. Oh, claro, con todo lo que les damos, así es. Claro, puras cosas positivas. Lo felicito por tan positivo, porque usted tiene una familia muy hermosa y felicidades por todo y felicidades por seguir adelante y por no rendirse. Gracias, gracias por todo y por recibirnos en su consultorio, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ándale, pues, saludos, abrazos. Gracias. Qué barbaridad, treinta y tres diecisiete cuatrocientos nueve.